Mate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte La bisagra al promediar la semana un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes Tengan ustedes muy buenas tardes y noches son las veinte tres minutos en la República Argentina veintinueve grados, cinco décimas la temperatura comenzamos de esta forma nuestro programa de este jueves nueve de de marzo muy sintético los títulos vamos al primer encuentro hace una semana exactamente se producía el incidente llamémoslo así por no considerarlo atentado al almacén de la familia de 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 en ese momento no solo en ese momento ya venimos diciendo hace por lo menos un mes por lo que viene sucediendo no solamente en Rosario sino también en el Gran Buenos Aires estamos al borde de la nomia también hicimos alusión a Carlos Nino lo vamos a reiterar una vez más y además hace exactamente una semana nos preguntamos si nos estaban dando las convenciones necesarias y suficientes para una intervención federal con la aclaración por supuesto que en rigor fácticamente quizás no es posible porque la oposición no tendría las mayorías necesarias y suficientes también para poder hacerlo a través de como corresponde constitucionalmente del Congreso de la Nación salvo que también los oficialistas o un grupo de oficialistas accediese a esto y en rigor esto no puede no va y hace exactamente una semana sin sericidio diciendo ganó el narco la batalla la ganó el narco pero hoy comenzó a dar algunas otras cifras está bien deslindando lo anterior de este mismo gobierno pero no de su gestión llamativo como deslindando también lo que tiene que hacer la justicia o también todo lo que es el Servicio Federal de Detención en definitiva uno se pregunta hoy mismo Aníbal Fernández yo vi las 5 horas las 5 horas de la sesión de la Comisión de Seguridad dijo que entre una cosa y la otra lo que se sumó ahora lo que ya había hay como 5.000 efectivos de todas las fuerzas de seguridad y armadas en territorio de Santa Fe entonces uno se pregunta si de alguna forma esto ya no es una suerte de entre comillas intervención federal de facto 26 minutos nos están acompañando presenta comienzo de espacio publicitario ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor en el año con mayor obras en la historia de Escobar ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina hicimos realidad la ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná ampliamos el hospital municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia 2022 el año con más obras en la historia de Escobar el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje WART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nazinovich 26º año de Producciones Radiales Independientes Política Muy bien 27 minutos en la República Argentina está en línea y tiene la deferencia de atendernos el licenciado Luis Tonelli politólogo analista político Luis Mario saluda gracias por atendernos ¿Cómo estás Mario? La nueva diferencia es interés y realmente siempre la paso muy bien en tu programa Bueno Luis bueno yo creo que estabas escuchando alguna de las cosas que señalé en la apertura del programa bueno todo tuyo son disparadores y puntos de partida interesantes y trágicos ¿no? porque la parábola de la Argentina es casi única ¿no? un país que que pese a los problemas políticos y de violencia teníamos una sociedad igualitaria y pacífica la sociedad ¿no? inclusive esa sociedad permitía de alguna manera el encuentro de las minorías brindadas hoy tenemos una situación que los que tenemos canas o no tenemos pelo pensábamos que nunca se iba a ver en la Argentina ¿no? que es una situación de la que los países de América Latina están saliendo y nosotros estamos entrando ¿no? y mira la Argentina es como que ha atravesado fases ¿no es cierto? lo de Rosario es la ausencia de Estado ¿no? el Estado perdió el control del territorio bueno bien decís Argentina realmente tiene delay en muchas cosas por ejemplo tuvo delay también en la constitución en la primera constitución nacional siempre llegamos totalmente totalmente cuando la sociedad de realidad cada día menos ¿no? pero hacer una sociedad de clase media e insatisfecha adelantaba los problemas ¿no es cierto? que sucedían en Europa ¿viste? las crisis nuestras es como adelantan pero sin embargo está el delay institucional y yo creo que ahí está el problema ¿no? porque vos fíjate que incluso en los lugares donde no se da esta orgía de sangre como el Rosario ¿no? no es que el Estado cumple de sus funciones totalmente es que el Estado se pone en un lugar diría casi mafioso y de control ¿no es cierto? pero no virtuosamente a través de un Estado de derechos sino de un Estado de intereses digamos que uno puede decir que es un Estado inverso en vez de darte bienes públicos te dan males públicos ahora por lo menos en un Estado digo en ciertos lugares del conurbano hay delitos pero es un delito controlado ¿cierto? y así sobre todo por cierta capa del Estado que pueden ser algunos policías algunos fiscales ¿cierto? digo algunos políticos no es cierto que el narcotráfico lo infilza y el Estado sino que el Estado es contratista que es un caso de dignidad casi único en ese punto ¿no? porque el Estado da todas las muestras uno ve patrulleros y viví en Quilmes Oeste hasta los 18 años y esa connivencia con el delito bueno paradójicamente era aceptada ¿por qué? porque impedía delitos mayores ¿no es cierto? el dominio de la policía aunque sea una policía brava o corrupta implica un control y una limitación no se matan las bandas entre ellas ¿cierto? no hay el libre mercado de la violencia como si sucede en Rosario y ahí hay que pensar muchas veces Mario que de buenas intenciones está faltando el camino al infierno ¿no? porque a veces uno hace una reforma de la policía y la debilita ¿no es cierto? y pierde el control del territorio y entonces sucede lo que sucede ¿no? que empiezan las mafias a disputarse y eso es la carnicería bueno es como pasó en México ¿no? algunos incluso no se dan cuenta que pueden ponerle pero gasolina al fuego cuando dicen bueno hay que hacerle poder policial al intendente no lo podés fragmentar el poder policial como más fragmentado ¿no es cierto? más posible de caer en las redes de un negocio que tiene una plata inimaginable ¿no? inimaginable así que ahí es un foco muy complicado de una Argentina que le faltan los anticuerpos sociales le faltan los anticuerpos políticos le faltan los anticuerpos estatales y estamos ante un flagelo que digamos es humano demasiado malo ¿no? Luis los politólogos como vos y los periodistas como nosotros tenemos de alguna forma el deber de ver un poco para adelante y trazar escenarios y acá tenemos la experiencia que todo sale mal este el escenario que me trazo y me pregunto ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando suena el primer tiro? ¿qué pasa cuando el primer tiro le pegue a un efectivo de una fuerza de seguridad o ahora que han implicado al ejército yo creo que para poner nada más que uniformes con la excusa de ser una empresa constructora ¿qué pasa cuando el primer tiro le pueda llegar a alcanzar a uno de esos efectivos? sí o a personas no es cierto que que estén no es cierto inocentemente cruzando y son las fuerzas de seguridad ¿no? las que las hacen víctimas ¿no? que ahí dice como la Argentina ¿no? pide bala y bala y de repente dicen que están matando a los chicos ¿no? tenemos esa dualidad bipolar decía mi maestro oye la Argentina bipolar y eso es falta de instituciones ¿no es cierto? porque la que regula la que media eso tiene que ser una institución respetada ¿no es cierto? y donde tiene el poder para hacer cumplir acá dice las instituciones en realidad son cotos de casa por eso lo de lo de Carlos Niño lo de la novia Boma porque por el otro lado es una sociedad digamos ¿qué se podría decir? casi petrificada ¿no? digo en la sociedad argentina en novia en el 2001 que parecía que desaparecía la Argentina ¿no? y sin embargo quedaron todos los actores sociales y económicos son los mismos los problemas son los mismos pero se van amplificando porque hay no soluciones ¿no es cierto? digo ¿esto tiene un parate? no naturalmente no o sea el parate tiene que ser algo que venga de la política y de la vigencia ¿no? porque dice esto no se soluciona porque cae el mal del cielo o porque encuentra su equilibrio esto no cuenta nunca el equilibrio ¿no? o sea los países no tienen piso lo cual es aterrador pero tiene que llevar a un consenso y una convergencia y una convergencia de inteligencia de poderes porque realmente estamos exánimes ante esto finalmente si los monos ¿no es cierto? esta gavilla de delincuentes muchas veces adolescentes digamos ¿no? están pudiendo contra una de las ciudades más importantes de la Argentina estamos realmente en problemas ¿no? y dentro de una provincia de la más rica porque esto lo pasa en Jujuy está pasando ¿no es cierto? o en Formosa cuando Jujuy tiene muchas empresas naturales o en Formosa esto pasa en Rosario en la Chicago ¿no es cierto? en América Latina aclaremos una cosa que le decían a Chicago de América Latina no porque también después se asimiló no porque en Chicago estaba la mafia sino porque en Chicago está el mercado de cereales más grande del mundo totalmente fíjate la paradoja ¿no? que yo lo dije pensando ese nombre histórico pero obviamente se aplica a la Chicago lo que aparece en la película lo cual es tétrico y fíjate como el sistema federal a veces en vez de ser una panacea es el problema ¿no es cierto? porque el Estado Federal demanda una coordinación una clase política superior al Estado centralista ¿no? el Estado centralista da la decisión punto acá a veces hay un entramado de tres niveles ¿no? que incluso yo lo he vivido cuando me tocó estar en el Estado ¿no? en las tomadas decisiones que a veces los políticos no entienden la constitución y dicen hay que bajarle los sueldos a los gobernadores pero no lo pueden hacer pero no es el poder nacional ¿no? eso es como que no es rebajar el sueldo al presidente de los Estados Unidos ¿no es cierto? son niveles de complejidad diferentes y a lo que te da situación es un país donde la sociedad es muy difícil no sea por los problemas y por su propia dinámica ¿viste? la política es difícil por eso se incrementó pero el entramado institucional suma problemas de ejecución ¿no es cierto? porque vos tenés división de poderes en los tres niveles ¿no? eso es como lo coordinás con los partidos pero no hay partidos digamos sino fantasmas ¿no? de los que ponen los partidos entonces es muy problemático coordinar ahora si encima va Nicotterráneo Miguel Fernández ¿no? y y se hace desquivar toda responsabilidad cuando es un delito federal literalmente es prioridad uno del Estado Nacional y no del militar porque digo los militares no entienden nada de narcotráfico ni nada de represión en las calles ¿no es cierto? o sea no tiene la preparación y no tiene la tarde no me covoqué cuando dije hoy yo escuché pacientemente toda la sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados donde se expuso vos sos un periodista excepcional o sea Aníbal Fernández esquivó el bulto comenzó a decir no es del Servicio Penitenciario Federal este tema es del Gobernador es de la Justicia ¿no es cierto? hay un declarante pero en vez de jugar eso a favor de la gente finalmente está evadiendo un problema y dándole la culpa a los otros con esto lo que se hace ¿no es cierto? es reforzar la dinámica de la violencia de la muerte de inocentes ¿no? de la propagación de la droga es eso ¿no? cuando uno no se ocupa del problema y trata de buscar culpables lo que hace es no ocupa ese problema es tremendo con todos los ejemplos que hay en el mundo de la resolución si querés más de derecha o más de izquierda ¿cierto? pero es un problema que tiene solamente Rosario ¿no es cierto? yo hice yo hice en contacto en estas horas con un letrado de nota le mandé un mensaje no solamente aludiendo a lo de Carlos Nino recordemos que Carlos Nino fue uno de los juristas más importantes que tuvo la Argentina que fue junto me firmó la carta para irme a estudiar a Osor ¿eh? ¿cómo? me firmó la carta él para ir cuando me fui a estudiar a Osor me fui con una beca y una de las cartas de Carlos Nino bueno que junto con Jaime Malamud fueron quienes hicieron el andamiaje institucional y jurídico de juicio a las juntas este y escribió un poco desilusionado de cómo venían las cosas a mediados de los 90 esto un país al margen de la ley ¿no es cierto? pero ya a eso sumí también otra referencia que sea permanentemente a quienes teníamos muchas veces de interlocutor en nuestro programa que ya no está con nosotros que es José Ignacio García Hamilton que había escrito un libro ¿por qué triunfan los países? y decía ¿por qué respetan sus instituciones? acá eso no se da ahora Mario yo quiero darle también otro aspecto a esto que es que en la Argentina hay un orden y hay un orden clandestino hay un lado B de la sociedad en Rosario no hay ningún orden ¿no es cierto? en términos de seguridad bueno la ciudad funciona con miedo con terror es una ciudad con su propia dinámica es tema que esté tanqueada por estos tipos de mala monta ¿no? digo pero con el dinero para corromper digamos y con una policía que digamos no tiene los instrumentos entonces más que la intervención federal uno dice ahí lo que tiene que haber es la acción natural de los organismos de seguridad nacionales porque es un problema nacional ¿no? es así hay un hay un creo que coincidimos en esto hay un principio que rige al ser humano en sí es que llega un momento eh resigna sus libertades en pos del orden hemos tenido muchas experiencias la cuestión es preguntarse qué orden ¿no es cierto? sí bueno Mario cuando llega al grado cero y en la supervivencia nos volvemos animales ¿no es cierto? y en la manada uno acepta ¿no es cierto? te acordás la película el ensayo de orquesta ¿no? de Felipe ¿no? la orquesta vive un director débil los los músicos se sindicalizan no quieren tocar es un desastre hasta que al final termina con un director bueno que casi emula el grito de Hitler ¿no? o sea en el desorden cuando necesita la propia supervivencia en juego aceptamos cualquier cosa eh pero acá digo acá hay acá hay un desorden focalizado donde hay digamos gente que sabe eh hay equipamiento también ¿no? estamos en una situación de fuerza de seguridad américa digo hay inteligencia hay ejemplos ¿no es cierto? no han comprado toda la ciudad entonces digo ¿qué es esto? y esto básicamente es un problema político bueno hay ganas de oposición y entonces hay que hacer la parte es una locura es una miserabilidad porque está muriendo gente está muriendo chicos es una cosa tremenda Mario no, no eso es imperdonable ahora me da la sensación que imperdonable imperdonable no va a llegar un momento no va a llegar el momento Luis que como decía Jorge Luis nuestro tocayo porque yo también me llamo Mario Luis de paso no lo va a unir el espanto porque realmente la fragmentación que hay tanto dentro del oficialismo y en la misma oposición en una situación de esta naturaleza donde están en juego las instituciones es muy preocupante puede ser que en algún momento los una el espanto es muy preocupante y vos fijate lo que puede pasar Mario si a esto se le adiciona una crisis económica financiera ¿no es cierto? o sea que si llegue el desorden a los pocos digamos sistemas ¿no es cierto? autónomamente las instituciones ¿no es cierto? la sociedad es eso nos levantamos la mañana vamos a laburar es una rutina pero cuando hay un acontecimiento que se rompe esa rutina hay realmente que convergen todos los los desordines es el momento de los pescadores de los reos revueltos obviamente toda la literatura que habla de esos problemas casi con terror ¿no? esos momentos porque son los momentos donde todo puede pasar además si le hacemos un simple el punto aquí es un punto casi te diría de consenso mínimo político y no estar jugando al electoralismo es una locura realmente si hacemos el símil con una familia lo que hemos visto por lo menos en estos tres años del oficialismo que vamos a hablar claro es el que tiene la mayor responsabilidad porque la gente le ha delegado el poder de gobernar esta misma semana hubo una suerte de entredicho a través de las abuelas de Plaza de Mayo respecto de algunos dichos del presidente Alberto Fernández y la opinión de la vicepresidenta la verdad si uno hace un simple a una familia si los padres se pelean los hijos que van a ser y más que van a ser los hijos más díscolos totalmente y esto remeda un poco la situación como farsa de los 70 viste que bueno el viejo de que las situaciones polígicas la primera vez como tragedia la segunda vez como farsa está el mismo problema que no es la oposición la que pone palos en la rueda porque no tiene la capacidad para hacerlo o sea ni siquiera está el potencial no sé si lo diga pero digo es la coalición gobernante que como está construida a partir de elementos totalmente diríamos contradictorios lo único que tiene en común es una tradición peronista nada más pero después ese fenómeno que prácticamente se puede conducir o con Perón o con Plata ¿no es cierto? pero cuando se acaba la Plata pues muera la coalición y estamos viendo esto que yo me hago una consulta a mí mismo una pregunta Luis de alguna forma ¿no hay un sector de este oficialismo que en alguna medida por una cuestión ideológica de la actitud en materia de penalizaciones o también internacionalmente llegó a esta situación y ahora se le está haciendo de las manos? sí sí a ver esta coalición se armó en términos de poder desnudo a ver nos conviene juntarnos para ganar pero después siguió moviéndose en términos de poder desnudo y eso yo te voy a apoyar porque ese es vos y la verdad yo quiero empezar y entonces se transformó en una interna permanente donde después el gobierno no tomó decisiones y cuando la tomó una parte dijo que no estaba en el gobierno ¿cierto? no fue el acuerdo con el FMI digamos las medidas que tomó Alberto Fernández bueno unas estuvieron directamente dictadas por lo que pasaba en el mundo por la cuarentena cuando las quiso aprovechar políticamente fue un desastre ¿cierto? y perdió todo lo que había ganado y después tenemos realmente un gobierno que es prepotente porque es impotente ¿no? esto es como los machos ¿viste? cuando en su impotencia cometen homicidios ¿no? pero casi diría que es un sacrilegio llamar a estos gobiernos ¿no? porque es digamos se mantiene en el poder por lo azorada porque si hace algo ¿viste? se le rompe manifiestamente la colisión entonces ¿viste? digo lo único que mantiene el orden en la Argentina es que todavía la demanda de dólares ¿no es cierto? no supera los dólares que tenemos bueno nos prende todo el uso la situación que puede venir a partir de la enorme sequía y la baja caída de exportaciones ¿no? digo fíjate que los estadounidios en la Argentina vinieron cuando se acabaron los dólares Alfonsino 89 Alianza 2001 Luis te agradezco muchísimo siempre es un gusto charlar contigo ¿eh? sí a ver fuimos pesimistas pero lo que creo que quisimos fue contribuir a un diagnóstico descarnado y rescatar siempre que tenemos los recursos tenemos la gente tenemos las organizaciones ¿no es cierto? este país es un país complejo no está en el fondo de la tabla ahora vamos al fondo de la tabla si seguimos así ¿no? o sea lo que falta es salir de la mediocridad del podercito de cada uno Luis te mando un fuerte abrazo gracias por habernos acompañado gracias gracias es un placer como siempre bueno ahí estaba el doctor Luis Tonelli politólogo analista político son las 20 29 breve pausa y ya vamos al próximo encuentro dale vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live usted está escuchando La Bisagra conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes sociedad Pienso las 20-31 minutos en la República Argentina están en línea y tienen las diferencias de atendernos por una parte el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino y por la otra el abogado previsionalista el doctor Adrián Trocoli Eugenio, Adrián muchas gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Al contrario gracias como siempre a ustedes Hola Mario hola Eugenio un placer estar con ustedes ¿Cómo andan? Bueno Adrián comienzo contigo porque hace unos días atrás se conoció una un fallo de la corte que una vez más parece ser que no sé si era contra el tema era la ANSES este economía la FIP una vez más le dice al Estado no se pueden cobrar ganancias sobre las jubilaciones ¿es así? Sí yo te digo más mi lectura de ese fallo es en palabras bastante más prolijas pero igual de directas no molesten más este es un un expediente más este tomó tomó conocimiento no 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 mucho más porque la corte lo que hizo fue rechazar el recurso digamos no trata el tema no le dice a la ANSES no porque ustedes tienen no porque jubilan no simplemente el recurso se rechaza te aviso que algo mencionamos la corte en la primera acordada de este año rechazó unos 20 y pico recursos idénticos en un solo caso y viene rechazando desde hace años de manera sistemática sin mayor explicación este fallo tomó tomó estado público y se dijeron otras cosas que la corte modificó del fallo dándole la razón a la ANSES por eso tenía alguna complejidad más pero el mensaje claro es este la corte mientras no cambien la ley y hagan una ley muy favorable para el jubilado esto no quiere decir que la corte dice que no paguen ganancias voy a poner una exageración no exageración no lo que yo alguna vez escribo si lo acomodan a valores de la época de la convertibilidad y los jubilados que ganan más de 2 millones de pesos pagan algo de ganancias el 5% del excedente entonces esta corte lo puede convalidar pero mientras no hagan una cosa por el estilo no hay cabida para el pago de ganancias claro pensar que un jubilado cobre más de 2 millones de pesos en el régimen en general es una locura pero pensemos que no está demasiado lejos del tope que había puesto caballo caballo había dicho 3.100 dólares bueno 3.100 por cuánto está ahora el dólar 3.50 casi 4 3.70 el dólar que se consigue no el dólar el dólar el dólar el dólar no tengo para hacer un mensaje simple y breve más que simple está casi cansada de que la ANSES le siga presentando recursos los rechace de manera sistemática y te doy un dato en la entrevista del presidente de la corte que dio esta semana en televisión el primer grupo de de justiciables de los cuales habló fue de los jubilados y dijo que la saturación de la corte viene a que no me acuerdo si era 50 o 60% no quiero poner palabras en boca rosati si voy a decir que no me acuerdo digo quiero aclararlos pero un porcentaje muy alto de expedientes vienen de recursos del estado por jubilaciones es decir el que mayor litigiosidad genera en la Argentina es el estado nacional de hecho lancé te diría pero pero el estado nacional es el que más recurre a la corte trabando el sistema judicial bueno frente a ciertas cosas la corte le dice no bueno eso está en el marco de que hay es un país tan conflictivo y con una legislación tan poco clara y que es insólito a ver cuántos cuántas causas llegan a la corte son muy importantes a la corte suprema de justicia de eeuu creo que por año si llegan 100 causas es mucho si la corte de eeuu casi cuadruplicó la cantidad de causas que trabajaba hace 10 años hace 10 8 años estaba trabajando 50 52 expedientes por año en este momento está un poquito por debajo de las 200 pero anda por ahí pero no es que la corte las las rechaza muchas simplemente los jugadores inferiores tienen un mecanismo en donde no envían las cosas a la corte esto es así sin lugar a dudas lo que pasa es que acá existe el recurso de queja por ejemplo y es con el recurso con el cual lances más llega a la corte e insiste insiste en la argentina entre casos resueltos dijo el presidente de la corte para 2022 resolvió 22 mil casos esto no significa sacar 22 mil sentencias porque hay muchísimas que directamente las rechaza sin tratarlas no es una sentencia esto no lo voy a mirar porque no vale la pena por decirlo de alguna manera y muchísimas de estas son casos del estado nacional contra un jubilado bueno Eugenio yo la reflexión que haría da la sensación que el estado en su conjunto del punto de vista de la legislación de la justicia que también se toma todos estos tiempos recorremos que la corte suprema no tiene plazos para pronunciarse y esos plazos a veces son de años 6-7 años da la sensación uno se queda con la sensación que lo que lo que quiere el estado es ganar tiempo mientras tanto pasa el tiempo para los jubilados que tienen tiempos muy acotados sí mira tuve la fortuna de escucharlo a Adrián con su solvencia de siempre y creo que a Luis Talmatanel era el anterior entrevistado no Luis Tonelli a Luis Tonelli bueno un amigo y realmente estaba haciéndome una composición estoy volviendo de un día complicado porque estoy volviendo de uno de los tantos geriátricos que no tiene luz en la ciudad de Buenos Aires en este caso en Catamarca 558 un geriátrico que tiene 100 residentes de PAMI estuvieron sin luz desde el martes están no apareció nadie de PAMI por ejemplo y por qué relaciono estos temas porque la cuestión central es que hoy no hay gobierno es decir no hay gestión y no hay preocupación por quienes sufren la falta de gestión en lo judicial en lo administrativo en lo sanitario como es este caso y me pregunto cómo hacemos para seguir de esta forma porque seguramente va a haber elecciones este habrá el mismo gobierno u otro distinto pero hoy hay una una sensación de abandono total sobre los temas cruciales de lo que está hablando Adrián lo que sabemos que es un sistema de millones de personas que trabajaron toda su vida y están desesperados por subsistir hoy tanto el que ve afectado su haber por ganancia porque ese no es un rico como quieren hacer suponer como aquellos cientos de miles millones que cobran una mínima misérrima que no cubre un tercio de su canasta todo esto pasa a la vez y hay un grado de indefensión muy grave porque inclusive hoy vemos una agresión a un poder como es el judicial que es de Montesquieu para acá una base de lo que es el equilibrio entre poderes acá yo escucho a los miembros del ejecutivo y del legislativo decir cualquier disparate sobre los integrantes de la corte sobre los jueces no en términos de crítica de las sentencias que pueden ser todas absolutamente opinables pero me parece que estamos en un estado de descontrol muy grave y que la crisis social que emerge de todo esto que estamos hablando es una dimensión inédita en Argentina tomando aún los parámetros del 2001 les pregunto a ambos algo que en parte ya sé cuál puede ser la respuesta porque en rigor la falta de cumplimiento por parte de los organismos públicos con el tema de los jubilados que tienen que recurrir porque calculan mal el haber inicial todo eso va generando una deuda contingente así como también el retraso respecto de la inflación las modificaciones arbitrarias que hubo durante la pandemia en cuanto a los ajustes o sea da la sensación que están tirando la pelota para adelante y que se haga cargo el que viene de alguna forma sí a veces puede haber venganza del destino que quien hace la maldad después termina preso de ella pero el problema que acá está comprometida la sociedad es decir mientras hay una enorme cantidad de candidatos de fuerzas de encuestas donde se gastan ingentes recursos en publicidades de candidatos que nunca lo van a hacer es realmente muy grave porque no se percibe este otro sustrato al cual yo aludía que es la crisis social el padecimiento que está viviendo el ciudadano de a pie yo hablo de y con Adrián lo hacemos hablamos del adulto mayor porque bueno es lo que más próximos tenemos en términos en nuestra actividad pero se está llevando puesta toda la sociedad se está llevando puesta una cultura en sí si me parece que por lo menos no se vislumbra cuál es la salida de todo esto Adrián no que voy a agregar creo que estamos repitiendo siempre casuística distinta pasa alguna cosa diferente pero la metodología es la misma seguimos seguimos sin soluciones a mediano plazo seguimos sin intenciones de estar soluciones a mediano plazo yo veo a ver por ejemplo nadie dice dentro de esto de hacer de tirar de la frazada a un lado para conseguir un voto que la ley de moratoria que se estableció ahora para para otorgar 800.000 jubilaciones a gente que no aportó nadie calculó que van a ser por lo menos otras tantas pensiones porque es un esquema muy no es una moratoria probablemente pero es un esquema tan favorable que nunca se dio antes que no se piden casi requisitos para dar pensiones antes se pedía un requisito de estar inscrito como autónomo en vida que es poco requisito pero ahora desapareció ese entonces se podrían dar otras 400.000 pensiones y esto significaría aumentar un 20% la base de beneficios esto por la fórmula de movilidad actual significa reducir la movilidad en un 20% claro claro exactamente entonces este esta falta de tecnicismo esta falta de seriedad es por hacer las cosas de hoy para dentro de 10 minutos y esto es por ganar una elección por dar una hay un problema pero la solución no se piensa entonces generamos dos problemas y se consensúa no no de ninguna manera yo esto ya lo conté con ustedes tuve la hermosa experiencia estar en el congreso cuando me pidieron que hablara y con todo el error de falta de de manejo de seriedad de parte mía me di vuelta y le preguntaba a unas diputadas si les molestaba que yo estuviera hablando porque estaban hablando encima mío entre ellas no no es no es una cuestión personal no escuchaban a nadie de los que se suponía que estaban invitados para colaborar en la mejora de la redacción entonces el 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 lugar en donde uno debiera debatir no existe el debate imponen los números la mayoría hay una obediencia debida palabra que que voy a usar a propósito con con este con este grupo que que tanto la aterra bueno no puede ser que que todos en el bloque opinen lo mismo así que evidentemente están siguiendo una línea obedeciendo a alguien más bueno nada creo que es un horrible momento para el debate público eh resalto tonterías porque creo que que digo lo evidente eh nos enteramos por los diarios que varias legislaturas provinciales y municipales aumentaron un 200% su presupuesto ni siquiera desde lo gestual esto es para bancar campaña como dice Eugenio eh entonces ni siquiera desde lo gestual se bajan ellos un poco la dieta y nos siguen tomando el pelo eh Adrián Eugenio buena síntesis sí la verdad contundente eh Adrián Eugenio muchas gracias por habernos acompañado esta tarde no al contrario Mario gracias a ustedes bueno como siempre un gusto para mí gracias por la invitación no por favor ahí estaba el doctor Adrián Trócoli abogado provisionalista y el defensor de la tercera el doctor Eugenio Semino 20 47 minutos nos han acompañado auspicio comienzo de espacio publicitario ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor Escobar Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gobu.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas Escobar te da cada día más el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nasinovich XXVI Testuario de Producciones Radiales Independientes Economía Muy bien 20 49 minutos está en línea y tiene la deferencia de atendernos el licenciado Aldo Abram director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso Aldo, Mario saludos gracias por atendernos Un gusto buenas noches Bueno Aldo te doy dos o tres títulos y desarrollarlo como quieras Uno esta refinanciación de deuda en pesos internas ¿no es cierto? o con esta es un aumenta más la bola de nieve es una suerte de plan bondex encubierto hay como están diciendo en algunos ámbitos académicos ¿está dejando una bomba este gobierno al que vendrá aunque sea de su propio signo? A ver eso de la bomba de puede estar dejando para el próximo gobierno tiene algunos bemoles porque es una realidad que por lo que ya se hizo que es gastar más y muchísimo la la cantidad de vencimientos que teníamos antes de las elecciones eran casi 10 millones de millones de pesos un monto que en un periodo preelectoral con incertidumbre creciente y por lo tanto con disponibilidad de crédito creciente se iba a volver cada vez más difícil de refinanciar a menos que alguien hubiera estado esperando el milagro de que eso se pueda pagar cosa que es imposible ¿no es cierto? cada vez iba a ser más caro incluso conseguir esa refinanciación y obviamente toda esa refinanciación iba a caer en el próximo gobierno de alguna u otra forma iba a terminar en el próximo gobierno la realidad a mí me parece que cada día que pasa hacer una refinanciación de deuda con el aumento de la incertidumbre implica que sea más difícil y más caro así que desde ese punto de vista ya existía y no se podía pagar me parece que la mejor opción era hacer un canje como se hizo y sí que ya queden los vencimientos en la próxima gestión ¿por qué? porque la realidad es que nadie está esperando que este gobierno porque no tiene un diagnóstico correcto haga las cosas que son necesarias como para que la credibilidad de la Argentina como país normal aumente y por lo tanto pueda aumentar el crédito en general la expectativa mayor es que eso suceda en un futuro gobierno de la oposición que la verdad que todo el mundo da por hecho ya con lo cual a partir de ahí y si es que esta apuesta sale bien y el futuro gobierno de la oposición asume y hace las reformas estructurales que tiene que hacer y sale del CIPO la realidad es que vamos a tener un fuerte incremento de la credibilidad en el futuro de la Argentina y por lo tanto de la palabra credibilidad viene crédito también del crédito y la posibilidad de refinanciar esa deuda en mejores condiciones y más fácil ¿no? así que hasta ahí la idea del canje es buena después hay algunos aditamentos que tiene que ya no parecen tan buenos como esto de permitir que se usen para hacer encajes cuando en realidad las exigencias bancarias tienen como fin que los bancos tengan garantizar que los bancos tengan una parte de su dinero ahí guardadita en pesos o en dólares para devolvarnos los depósitos cuando los ahorristas los vayamos a buscar y claramente tener bonos yo no deposité bonos ¿no? deposité pesos así que tiene que tener pesos esto es simplemente para aumentar la demanda de bonos nada más de bonos públicos y por el otro lado el otro dato que tampoco es muy bueno es más bien negativo es esta posibilidad de venderle al banco central esos bonos solo por la parte de los bancos ¿no? para tener esta posibilidad ante un potencial problema de liquidez por una corrida este una corrida bancaria ¿no? entonces y eso tiene de malo que obviamente se le van a vender los bonos al banco central el banco central la única forma que tiene de poder darle los pesos a cambio es emitiendo ¿no? lo cual genera un mayor salto en el tipo de cambio si hay una corrida bancaria y cambiaria y muchísima más inflación hacia adelante ¿no? Aldo o sea da la sensación que en este momento por lo menos hasta el momento hasta el momento el sistema bancario está entre comillas y valga la redundancia bancando al pato y a la pata rengas porque están no solamente desde el punto de vista de este sino también porque hay un hay un componente monetario obviamente indudable indiscutible a esta altura de la historia en la inflación pero también hay un componente de expectativas si no cabe la menor duda que es el sistema financiero que lo está bancando porque no solamente lo está bancando por el lado de la compra de títulos públicos sino también por el hecho de que para no emitir tanto parte del financiamiento que le dio el Banco Central al gobierno en realidad lo tomó prestado a través de las LELIC y de los pases pasivos y hoy son más de 10 millones de millones de pesos eso o sea ambas cosas están están pesando en los balances de los bancos de hecho como el crédito se viene reduciendo cada vez más porque la credibilidad en la Argentina viene cayéndose con las políticas económicas y la gestión en general de este gobierno el crédito se está achicando esa es la verdad la cantidad de depósitos que entran en el sistema financiero en términos de poder adquisitivo en términos de la economía se está achicando y encima tenemos un estado que está tomando y un banco central que toma cada vez más de esos depósitos para financiarse así que por ejemplo en estos momentos estamos en mínimos de 20 años en términos de la cantidad de el porcentaje de crédito privado que hay en el total de los depósitos de los bancos eso claramente juega en contra de cualquier perspectiva de crecimiento económico por eso estamos en recesión entre otras cosas ¿no? Bueno la pregunta es ineludible porque además ustedes son de las instituciones que a lo largo de décadas siguen simplemente estos parámetros de estabilidad y credibilidad institucional a la luz de lo que está pasando por estas horas desde la semana pasada hasta hoy que se ha puesto más en evidencia esto es perjudicial como se ve de afuera o porque vamos a hablar claro Colombia durante décadas sufrió guerrilla y narcotráfico y sin embargo tiene una economía más o menos equilibrada Sí acá el punto lamentablemente es por qué uno está llegando a esta situación ¿no? y el punto es porque justamente porque estamos destruyendo nuestra calidad institucional y estamos teniendo gobiernos que lo que buscan es un estado omnipresente pero un estado omnipresente para tener mayor cantidad de cajas con la cual hacer política a partir de eso cuando vos has dicho ¿no? el que mucho abarca poco aprieta bueno lo que terminás teniendo es un estado omniausente en las cosas que el estado debería hacer ¿no? entonces nos dedicamos a hacer volar aviones a fabricar o armar buques pero no podemos darle seguridad a la gente estamos con un estado absolutamente ausente en los barrios de Rosario en el corruano bonaerense y cuando pasa eso cuando vos tenés un estado ausente el que ocupa el lugar de ese estado ausente son las mafias y el narcotráfico y es lo que nos está pasando ¿no? lo que hay que hacer y esa es la expectativa ¿no? que tenemos todos con el próximo gobierno de vuelta con este gobierno no hay ninguna expectativa de que nada cambie son los gestores de este tipo de políticas la realidad es que lo que estamos esperando es que justamente el estado empieza a abandonar todas esas cosas que la verdad no tiene que hacer porque la puede hacer el sector privado y empiezas a ocupar el lugar que tiene que ocupar no haciendo lo que tiene que hacer Aldo te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros ha sido muy amable muchas gracias a ustedes hasta luego bueno ahí estaba el licenciado Alba Abram director ejecutivo de la fundación Libertad y Progreso 20 y 58 minutos una sola cosa les cuento mañana viernes 10 de marzo 18.30 se reinician las actividades culturales de la bolsa de comercio mañana en el recinto principal entrada por Sarmiento 299 planta baja concierto del coro polifónico nacional con la dirección de Guillermo Tesone hay solistas piano y órgano Claudio Santoro Arpa Lucrecia Jan Obras de Clara Schumann realmente Lili Boerger Mel Bonis todo un repertorio importante y también hay una exposición colectiva de pintura y escultura del 1 al 17 de marzo en el hall central de 25 de mayo 359 bueno gracias por habernos acompañado por ahí también tenía otra información que también voy a agregar porque no que es muy muy sintética que es un información que nos ha hecho llegar el colegio público de abogacía de la capital federal en un flyer dice moratoria provisional el colegio público de la abogacía de capital federal le recuerda que quien mejor puede asesorar o asesorar ante la nueva moratoria provisional es una o un abogado de su confianza consulte siempre a un o un abogado o abogada ahora sí nos estamos yendo gracias por habernos acompañado son las 21 en punto nos encontramos como siempre todos los jueves aquí a las 20 en Ecomedios AM 1220 que pasen muy buena jornada